Y como le hemos adelantado, Unirrio recibió un nuevo premio, el premio Acorca Mejor Institucional Promocional y estamos aquí con el premio y también con una de las personas responsables de haberlo traído, Aníbal, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Viniste acompañado. Acompañado, bien, muy bien acompañado. Con Victoria que se está portando muy bien. Se está mirando en la pantalla, Victoria. Tengo el choncaco acá pegado. No hay forma de extirparlo. Aníbal, contanos en primer lugar, ¿cuál fue el material que ustedes presentaron para competir por este premio? El material que presentamos fue el video de los 45 años, un promocional, ¿verdad? La categoría es institucional promocional. Sí. Así que presentamos el video que hicimos en conmemoración de los 45 años, cuando fueron los festejos de acá de la UNI. Y trabajaste con un equipo. Sí, el equipo fuimos Lula Martínez, González Martínez, perdón, Marcelo Escudero, Alejandro Pollo que hizo las animaciones y yo hice la edición. Lula llegó a recopilar el material, Marcelo hizo el guión, o sea, hicimos el guión conjuntamente. Fuimos marcando los hitos que habían pasado a lo largo de la historia. Y bueno, después fue todo un trabajo bastante grande de edición y de animación. Bastante grande porque son 45 años que hubo que contar en minutos. Sí, sí, creo que lo más difícil fue eso, tener el armado final del guión, seleccionar qué son las cosas que iban a ir y cómo tratarlas también. Porque como todos sabemos han pasado cosas muy lindas y muy buenas y también han pasado cosas no tan agradables en esta historia. Así que bueno, fue duro, pero bueno, tuvo sus frutos, que eso es lo bueno. Bueno, y el sábado fue la noche del evento. Allá fuiste con Marcelo, con Alejandro Pollo. Y bueno, y trajeron aquí. Sí, no, la verdad que muy linda la fiesta, todo muy de gala, muy de punta en blanco. Nosotros éramos creo los más crotitos, pero bien, o sea, la pasamos muy bien. Estábamos con una mesa de gente de Río Cuarto, estaban los chicos de Culturales que estaban internados, estaban los chicos de Space Car y estaba el Notti de Canal 2 de Tabla Edición. Así que estuvimos todos con gente de Río Cuarto, estaban intendentes también de Juan Manuel Llamosas. Y bueno, la verdad que muy bien, la pasamos lindo, fue una escena muy agradable. Y bueno, después también el festejo, ¿no? Imagino que ya lo habrás visto, pero nosotros queremos compartirlo. Te invitamos a que lo volvamos a ver cómo fue este momento de premiación de esta producción de Unirío TV. Seguimos en los premios Acorca 2016 a la televisión por cable y aire de la provincia de Córdoba. Estamos en un salón hermoso que es el Salón Cerro de las Rosas del Holiday Inn en Córdoba capital, transmitiendo en vivo y en directo... 23 horas 20 minutos, no solamente para la televisión de la provincia de Córdoba, sino también a través de las redes sociales. Seguimos con Mimo Rubro, promocional e institucional, categoría número 3, y los nominados son... 45 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Canal 2, Río Cuarto. Y el ganador es... 45 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Somos Río Cuarto, por su excelente edición y buen uso de los recursos gráficos, Acorca premia este año a 45 años, Universidad Nacional de Río Cuarto. Va a ser entregado el premio por Juan Manuel Llamosas, el intendente de Río Cuarto, que está esta noche aquí también acompañándonos. Fíjense que los chicos vinieron con el uniforme, Unirío TV, dice la camisa de cada uno de los chicos, la foto para la ocasión y por supuesto el agradecimiento. Buenas noches, muchas gracias a Acorca, con Aníbal y con el Ale, le queremos agradecer también y compartir este reconocimiento a dos compañeros, a Lula y a Tristán, y por supuesto también a todos los que integran Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartirlo también con el Turco Ali, otro compañero y un amigo del alma, que está siempre presente con nosotros en cada uno de estos momentos y en el cotidiano cuando laburamos. Cuando hicimos esta producción, intentamos reflejar lo que significan 45 años de vida institucional de nuestra universidad, y respecto de esto proyectamos, o quisimos al menos, proyectarlo al compromiso social e institucional que tiene una universidad pública. Esa fue la idea, gracias nuevamente a todos por habernos permitido compartirla con ustedes, y como siempre estamos al pie del cañón respecto de lo que es la tarea conjunta con las empresas de cable local, concretamente desde hace más de 18 años con Cablevisión, a quien le agradecemos, y también en el abanico de la comunicación, decir que estamos con nuestra propuesta televisiva también en la TDA, en la Televisión Digital Abierta, una alternativa que viene muy bien para continuar socializando en todos los ámbitos la comunicación. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Y se renuevan, se renuevan las felicitaciones, Aníbal, se renuevan los agradecimientos, la alegría, la emoción, imagino. Totalmente, totalmente. La verdad que muchas gracias por invitarme, y sí, es muy emocionado, y bueno, muy lindo, muy lindo todo lo que vivimos, la verdad que estuvo lindo. También todo el viaje a Córdoba con los chicos. Toda una experiencia, sí. Sí, sí, totalmente. Vamos a destacar que hacen referencia allí al Canal 2, porque también... Claro, nosotros salimos por la señal de Canal 2 y... Somos Río Cuarto. Exactamente, y entonces la terna la fuimos mediante ellos, digamos. Claro, claro. No fuimos como unirrío, sino mediante Canal 2 de Cablevisión. Está bien. Aníbal, ¿esto también entusiasma para seguir? Totalmente, totalmente. Ya, mira, gracias a Dios, en tres años ya gané, bueno, casi tres a Corca, porque el primero fue con el Noti, cuando apenas entramos en 2013, después un documental que hicimos con el Vasco, que yo le hice unas gráficas también, bueno, y ahora este año por el promocional. Y sí, y te dan ganas de seguir adelante, y de hacer más cosas, y de meterle pila. Bueno, creo que a todos los compañeros nos pasa lo mismo. Es como un incentivo de decir, bueno, vamos, vamos por más. Y que se puede, como dicen los mexicanos, sí se puede. Hay equipo, hay equipo para eso. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Aníbal, felicitaciones, y bueno, a través tuyo, por supuesto, al resto de los compañeros. Ya con la mayoría hicimos ya los saludos respectivos en primera persona, pero no está de más acercarlo por acá. Estamos orgullosos del equipo humano que forma parte de Unirrio TV. Bueno, muchas gracias. Y sí, la verdad que es para todos los chicos. Yo por ahí estoy acá en representación, un poco así, solo, pero fuimos todo un equipo y un grupo. Trabajo de equipo. Bueno, gracias y disfrútenlo. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros todos.